En Culiacán, Sinaloa, un repartidor fue aparentemente confundido con un halcón por supuestos sicarios y todo quedó registrado en una cámara de seguridad. En redes sociales se ha difundido el video que muestra el susto que se llevó un hombre que se dedica a repartir periódicos en la zona de Culiacán. El hecho se registró en la madrugada del pasado viernes alrededor de las 5 horas. La cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que el repartidor fue acechado por un grupo de hombres armados. En el video se observa un hombre que se estaciona con una motocicleta frente a una casa, mientras que detrás de él va pasando una camioneta tipo Suburban color negra. Del vehículo descienden civiles armados y lo apuntan con armas largas, aparentemente lo amenazan y lo bajan de la motocicleta, mientras que otros sujetos se acercan también a él con armas. Después de intercambiar un par de palabras y aparentemente descubrir que solo se trata de un repartidor y no de un halcón del bando contrario, los hombres bajan sus armas e incluso uno de ellos choca los puños con el inocente hombre. ¡Suscríbete al canal!